Noape Yo soy un gran este Tu cabina pequeña ¿Ahí? ¿Sí? Sí de verte en personas después que hemos hablado llamado Crecer en España, la integración de los hijos de inmigrantes fue rey de situarnos y ponernos en contexto a dejarlo fuerte es los nacidos en el país o sea, hay un hombre de...